En la delicia de Maite cocinamos mousse de fresa y queso fresco postre super saludable Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es poner la hoja de gelatina en un bol con agua fría para que se ablande Las fresas las lavamos muy bien, eso sí, hay que lavarlas con el rabito Luego las secamos bien y las vamos a partir por la mitad Ponemos la fresa en el vaso de la batidora y batimos, batimos hasta hacerla líquida, hasta hacer un puré Le añadimos el queso fresco batido desnatado, por eso este postre va a ser super saludable Y cuando le hayamos añadido el queso lo volvemos a mezclar muy bien los dos ingredientes Mirad, ya está cogiendo esto color Y qué color más bonito Cuando terminéis de batir, probáis, ya veréis como no hace falta añadirle azúcar Por eso este postre puede ser muy saludable Pero nosotros vamos a añadirle azúcar para los peques de la casa Porque al estar más dulce se lo van a comer muchísimo mejor Podéis coger también y hacer como hago yo La mitad le añado azúcar para los pequeños y a la otra mitad no le añado azúcar Escurrimos muy pero que muy bien la hoja de gelatina que como veis ya se ha ablandado Lo ponemos en el vaso, que le hemos puesto medio vaso de leche y lo hemos calentado en el microondas Y por supuesto lo mezclamos muy bien Esto lo vamos a añadir al vaso de la batidora donde tenemos la fresa, el queso y el azúcar Y esto hay que batirlo muy pero que muy bien, esto es muy importante Una vez que esté muy bien batido, vamos a poner la mousse de fresa en los vasitos o en los moldes que vayamos a utilizar Y esto lo vamos a meter en el frigorífico de 3 a 4 horas Una vez pasado el tiempo, este es el riquísimo resultado Mirad que cosa más deliciosa Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta mousse de fresa con queso fresco Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!